Costa, Ávila de Punta Silva, Costa hasta el fondo, pasó lo camisetea Sosa, Costa, ¡Gol! ¡Gol del Cristal! Llegó Costa para empujar un pase rasante y Costa que empujó, fue de 9, el pase perfecto desde la derecha y Costa que empujó, lo camiseteó Sosa al adversario, no lo agarró porque estaba molestado, no quiso hacerle penal, y gana el Cristal con gol de Sosa, 1 a 0, un gran pase de Calcaterra, el gol claramente de Costa, y está ganando el Cristal. Mueve las posiciones de mitad de cancha hacia adelante, Sporting Cristal, Calcaterra que había empezado por la izquierda, ahora aparece por la derecha, apenas estira la mano, pero no para jalarlo, por supuesto, porque además estaba molestado Sosa, independientemente del peligro que significaba esa acción allí, si llegaba a cometer la infracción, y después el pase atrás para Costa, que apareció por el centro como número 9, a los 25, el 25 marca el gol cuando parecía que Huracán estaba más cerca, el que factura ese Sporting Cristal. Compañero, recordándonos que es el primer partido de Villarruel después del famoso accidente, es uno de los que había terminado muy golpeado. Exactamente, pica Silva, ¡Silva! ¡Gol! ¡Gol del Cristal otra vez por el lado del pibe Sosa! Silva la agarró, picando y la clavó, lejos de la mano derecha de Marinelli, y el Cristal con dos ráfagas por la derecha, le está ganando a Huracán 2 a 0. Tal cual, como lo dijo recién el Bambino, con dos ráfagas por la derecha, Lovatón es el que juega de espalda, después de recibir el lateral, a pura potencia y velocidad, Silva termina ganando frente a tres rivales. El pase de espalda, insisto, de Lovatón es muy bueno. Ni Sosa, ni tampoco Rizzo, que es el que quiere llegar al Sierra, cruzándose en última instancia, pueden evitar el remate cruzado de derecha, con potencia el uruguayo Silva, nada que hacer para Marinelli. Bueno, esto es el fútbol, jugaba mejor Huracán, sin embargo los goles los hace Cristal, por eso gana 2. Céspedes, engancha el zurdo, gran pelota para Céspedes, no es penal, penal contra el árbitro, fue penal, fue penal de Lucas Sosa, contra Silva, penal para el Cristal, se va Sosa, tiene amarilla, el árbitro va a ver que va a sacarle la segunda con 10 Huracán. Yo tengo mis dudas, con el empujón, pero vas a repasarle y será toda tuya. A mí me parece un primer instancia que lo desplaza con el brazo, pero repasémoslo. La jugada es muy buena, habrá que ver en todo caso cuál era la posición de Céspedes. Para mí lo saca con el brazo, Bambino. ¿Alcanza para empujarlo? ¿Alcanza? ¿Alcanza? Yo tengo duda, yo tengo duda, discúlpeme que discrepa, acá mandó usted. Yo tengo mis dudas. Son interpretaciones, para mí Sosa llega después y en el mismo empujón que lleva, lo termina sacando del eje cuando salta el delantero. Es una jugada de interpretación, el árbitro estaba bien ubicado, evidentemente vio lo mismo. Bueno, jugada clave, o se termina de complicar el partido para Huracán, o le da vida, porque además se queda con 10. Con 10 expulsado Lucas Sosa. Y Lobatón que metió una pelota increíble. Lo que quiero repasar es la posición de Céspedes, cuando parte el pase de Lobatón otra vez. Porque por estar atento a la falta no vi, en el momento en el que surge el pase, si estaba adelantado o no, el lateral. Le reclaman que no fue falta. Que irá Lobatón, que metió un pase genial. Es el mejor jugador de la cancha. Espinosa en Huracán y Lobatón por lejos del partido. Va a llegar el zurdo Silva contra Marinelli. Llega Silva. Silva. ¡Gol! El cristal lo hizo Silva de penal. Cristal 3. Huracán 0. El uruguayo Silva. Factura por 2. De derecha, en el primer tiempo. Desurda con este penal en el complemento. Con suma tranquilidad fue hacia la pelota del uruguayo Silva. Mientras Marinelli escogía el palo izquierdo. La pelota ingresaba mansamente. Y de rastrón por el otro. Y así Sporting Cristal saca provecho máximo de esta situación. En una jugada que deja margen para alguna duda por cómo se produjo. Repito, para verla otra vez, cuál era la posición de Céspedes. Y evidentemente el empujón que el árbitro Mario Díaz de Vivar vio de la misma manera, al menos que yo, para mí lo saca del eje cuando salta Lucas Sosa. Lo concreto es que Sporting Cristal, para mí de manera exagerada, gana el partido 3 a 0. El centro para buscar a Ávila, ganó Bayón, Montenegro, hay un rebote, Ávila. ¡Ávila! ¡Gol! ¡Gol de Huracán, Guanchope Ávila! Quiere provocar el milagro en Lima. Huracán 1, Sporting 3, lo hizo Guanchope Ávila. Y así son las cosas. Planteábamos que era una jugada clave la del penal. Porque si terminaba en gol, además Huracán se quedaba con 10. Pero este equipo de Parque Patricios se acostumbró a generar situaciones casi milagrosas. Y aquí está, acaso, su emblema. Por lo menos en esta historia de marcar goles. Guanchope Ávila, que dentro del área no se equivoca nunca. El remate de Montenegro, que encuentra ese pequeño desvío. Le queda servida al 9, que entró en el segundo tiempo. Y un minuto después, el tanto de penal, descuenta el globo. Lindo. Montenegro, Mariano, Espinosa, Ávila, Ávila, Ávila. ¡Gol! ¡Gol de Huracán, Ramón Ávila! Otra vez Guanchope, el 9 del gol para poner misterio y suspenso en el final. Huracán está vivo. No lo remató Cristal y Huracán quiere empatar. 3 a 2, pierde el globo en Perú. A ver, a ver, a ver. Me parece que justo cuando partía el paso estaba adelantado Guanchope. Y después la definición es exquisita. Pinchándola. Cuando lo busca Espinosa, yo creo que justo del paso adelante el último defensor del Cristal. Sin embargo, no lo vio así el asistente. Dejó seguir, por supuesto, el juez. Y Guanchope con categoría. Ahora sí. Descuenta por arriba de Penny. Partidazo para el final. Un solo gol de diferencia. Lo perdía 3 a 0 Huracán. Y tiene 10 Huracán desde hace un buen rato. Desde el tercer gol de Sporting quedó con 10 Huracán. Y faltan por lo menos 15. Y hay mucho tiempo. Sacó Rodríguez. Saltará Rizzo. ¿Hay tiempo? Mucho tiempo. La pelota le queda para Mancinelli. Rizzo. Revienta de zurda. Marinelli. Marca Bayón. Se viene Ávila. Pone el cuerpo. Ávila. Offside. Otra vez. Ahora apareció en misma línea, ¿no? Pero es muy rápida la jugada. Debe considerarse cualquier parte del cuerpo con la que Ávila pueda jugar lícitamente la pelota. Ahora apareció más misma línea, viéndola en cámara detenida.